... Bien familia, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos. Viernes 25 de agosto, comienza aquí Supersónicos. Con quien te habla Carlos Sens, habitual en los lunes, martes, jueves y viernes a esta hora de la tarde. Donde hoy comienza el fin de semana, invitamos en esta edición del Supersónicos a nuestra querida amiga Cristina Lásic, DJ productora que estará pinchando este fin de semana aquí en la isla de Ibiza y que nos va a acompañar en lo musical junto con la compañera Sar, donde ya sabéis que mi compañera Sar Selen es vocalista y quien pone o habitúa a poner voz a los temas de Cristina Lásic. Bien, hoy en conjunto, en comunión, vamos a estar con las dos en esta actuación de una hora de duración, entre las 6 y las 7 de la tarde, para este programa, donde hablaremos con ellas en entrevista a lo largo de esta hora. Le doy la bienvenida, comienza aquí Supersónicos, hoy con Cristina Lásic, featuring Sar. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What is this, man? This ain't Lonely Hearts. This is Radio Los Santos. It's all good though. We're gonna keep it moving around here. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hi, bye. Hi. elevas, hi. Hello. This is a little though. Now you're the guest. non you're the guest 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 guest. These get very weird your guest 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 guy. Which is also funny because you need to arrive at 105 years. in the moment you've given up a prestige with Christina G saturation. How are you talking abouts? Hello. What is your name? Sofía. Sofía, wow, beautiful And your mom is Cristina Lassig, right? Yes So, can we take a minute to say something about this Because we met through She Said So Right, and the kid in the studio Supporting the mom Do you want to say something about it, the parenthood, the whole thing, chapter Yes, I'd love the music industry to become more family friendly So I'm working a lot with She Said So In this aspect To support parents in music Not only artists, any parents in music Because of people behind the artist So there's a lot to do, but things are changing for the better Amazing to see Sofía, no, Kino So thank you, Sofía, for staying with us here, okay? Okay Que linda, thank you Thank you, thank you, thank you This is your new job, now Tu nuevo trabajito, vale? Oye, Cristina I wish you all the best For tomorrow, and please Come back soon, okay? For sure Thank you very much Thank you, this is your home You know, come back when you want Sari, cariño, muchísimas gracias Yo os dejo y me voy corriendo Que tengo que irme al otro lado de la isla Vale Y os dejo aquí disfrutando del estudio, ¿vale? Amazing Gracias por estar aquí con nosotras Gracias Chao Chao Bueno chicos, ya sabéis, mañana, sábado, día 26 de agosto Podéis encontrar en Haibiza, pinchando a Cristina Lasik con un montón de grandes artistas Dentro de la fiesta de Black Coffee Donde ya sabéis que hay unos lineups espectaculares Y donde mañana estará pinchando en formato warm-up Pero un warm-up muy especial, Cristina Lasik Al bueno de Damian Lazarus Crosstown Rebels Records Junto con otro grande como es The Fire Lo dicho, no te lo pierdas Será mañana en Haibiza Con esta campeona que hemos tenido hoy Junto con Sarselen Aquí en los estudios Cristina Lasik Os dejo con ella en los últimos dos minutos Y me despido hasta el lunes que viene Un beso bien fuerte Chao, chao Chao